No lo inundé Tococando Tococ acá Vaya y venga y no se detenga Llegaron los patrones, ¿tú quieres que te prenda? Bien, sueguetan A los demás juegos y les vacío A los demás juegos y les vacío Un abuso, abuso Abuso, abuso, abuso Un abuso Un abuso, abuso, abuso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 Esta mujer aquí no es un televisor, pero la ponemos en 4K. Oh, 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 oh. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo unir. Cuatro calles que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese medio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che. Pequineros no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuartos llenas me mueen. Pégate pa' la pared que quiero verte como es. Recoge los cartuchos. Recoge los cartuchos. Recoge los cartuchos pa' que tú te pasate si tú no aguanta el chuche. Recoge los cartuchos. 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 Con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York El contacto que tengo con un loco en Jamaica Todo lo que me pongo es de marca En alta mar siempre paro moca Esperando la paca y no de ropa Yo con yo no me estando con dos Aunque lo que vendo es por inexplor Los recuarios que estaba roto con el cuello lleno de corta Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Valle y venga y no se detenga Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Vamos pa' la hooky, papeles pa' que te prenda Vamos pa' la hooky, papeles pa' que te prenda Vamos pa' la hooky, papeles pa' que te prenda Vamos pa' la hooky, papeles pa' que te prenda Vaya y venga y no se detenga. Vaya y venga y no se detenga. Vaya y venga y no se detenga. Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda. Prenda, 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 prenda. Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda. Prenda, 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 prenda. Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda. Yo lo esperé apartado al año 2020 de cartón de leche. Yo estoy matando tanto que no boto leche. Me sale fascina que yo se le eche. Pero no me gusta y ya se queda como un cachete de pie. Mi loco y tú no sabes que yo tenía un motorcito. Que cuando yo lo prendía sonaba. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. En la calle ando, ando, ando controlando. Ando, en un motorcito calibrando. Ando, las mujeres me las estoy robando. Ando, dime qué es lo que te está pasando. En la calle ando, ando controlando. Ando, ando en un motorcito calibrando. Ando, las mujeres me las estoy robando. Ando, y tú mirando. Cuando lo pongo en una goma. Boom, 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 boom. En una goma. Cuando lo pongo en una goma. Boom, 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 boom. En una goma. Boom, 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 boom. Cuando lo pongo en una goma. Boom, 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 boom. En una goma. Boom, 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 boom. Cuando lo pongo en una goma. Boom, 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 boom. En una goma. Boom, 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 boom. Cuando lo pongo en una goma. Vienen los poliguamas, y si lo haces el arroz me la voy por una lama Ellos me encasaron pero yo les dije toma, eran como siete y en las manos toma, toma Llegaron los niños malos, tenemos los rangos y el poder si se opusalo Llegaron los niños malos, tenemos los rangos y el poder si se opusalo Llegan los niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos Llegaron los niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos Llegaron los niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos, niños malos Yo soy el final, después de mi no hay más capítulo 9, 7.2 millones, dame el vehículo La curiosidad mató al ratón, ratón y cuando yo quise entrar me fui con qué, qué, qué La cueve los indios 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 La cueve lo que estoy viviendo Ehhh En mi coro de tapamos 20 mil condones, yo no me doblo ni pa amarrarme los cordones, los cotrones, por montones, los cuartos que se amontone, llego el de la guasacaca pa zonar con los sazones. Las pechones y los cuartos no me llegan por pulgones, todo lo que me pongo original y tu crones. Deja de hacer pa' que estés conmigo, no te aloques, los tibetés que subo son montados. Con cinco mujeres en el hogar, no tolo. De la pegajosa. De la pegajosa. Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca, cuando yo te beso te pones rabiosa. Y bota de la pegajosa. Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca, cuando yo te beso te pones rabiosa. Y bota de la pegajosa. Bota, 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 bota de la pegajosa. Bota, 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 bota de la pegajosa. Bailame en el tubo, yo te doy lo que tú quieras Tu bebé Tréfate en el tubo Bailame en el tubo Te gusta suave, por al frente y por el culo En tu boquilla culo, baby, ya tú sabes cómo lo hago Pide lo que tú quieras, que yo lo pago Te empiezo a tocar y se te formo un lago Tráeme la botella, aquí no compramos trago Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Tú no te buscas cuarto, no con la ubicación por JPE A donde llego hasta los generales están de pie Tú pube en Bacanón y todos los días andando a pie Yo sueno en Nueva York, le un guachupita y la va a pie La calle te aprendía, cada vez el loco tira Y las mujeres mueven la nalga como chatira A los parigüayos los mandamos a hacer la fila Tú me vienes a Montapil y ni siquiera te despila Cuando está sonando hay que ponerte par de pilas Y en la discoteca suena el agua por pilas A donde llego las mujeres a mí me miran pilas Tome ese palito y la mierda de chivo a pilo Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso Lajitanza, trata, Coordinator, Abuso, 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 abuso Me desacate y prendí Que hay pilas de palombo que respiran Que se miran, que me miran, que me tiran Pero en una me fui Salí pa' la calle con la morena enganche Y una manilla y me desacate y prendí De la pegajosa De la pegajosa De la pegajosa De la pegajosa Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Bota, 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 bota De la pegajosa Lá mi vida poderosa Se me para cuando me lo rosa Abre la pierna como una mariposa La togo y se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la llevas con de rosa Copa ella en barbosa Le pido toda la posa y me la posa Baby no se hace rosa Que tú no eres mi esposa, pero yo voy a ponerte la esposa En la mano, yo soy mi tonto dominicano Si es papi no es del Vaticano En la mano, yo soy mi tonto dominicano Si es papi no es del Vaticano Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Bota, chócala, chócala Bota, chócala Bota, chócala Robleta, rubleta, rubleta Robleta, rubleta, rubleta Andame a corre y las mujeres con la teta Robleta, rubleta, rubleta Robleta, rubleta Andame a corre y las mujeres con la teta Chócala, 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 aficiala Llevan los rapos pink, llevan los rapos pink, llevan los rapos pink Ustedes quieren patilla, yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín, si tu eres rapos pink, dale ahí, dale ahí Yo tengo un botiquín, si tu eres rapos pink, dale ahí, dale ahí Llegan los rap a ti, 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 ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín Llegan los rap a ti, 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 ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín El dinero me tiene más blanco que la nariz de to' la voz, la bajo a 102 cada vez que me subo al bolo Los diamantes que me pongo en el cuello son vainas duras, si vas mira pa' acá ponte una máscara de soldadura Media repeta porque yo soy un hombre emblemático, salgo del país con pasaporte diplomático Ustedes to' están en el basement y yo en el ántico, hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico Y yo les meto como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera, que yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera Y yo les meto como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera, que yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera Llegan los rapotín, ustedes quieren patilla, yo tengo un botiquín. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapotín, dale ahí, dale ahí. Yo tengo un botiquín, si tú eres rapotín, dale ahí, dale ahí. Pauce la gruesa. Llegan los rapotín, manito, tú no me asustas, yo soy tan bacano que te saca de la ruta. Solo vuelto mío, allí te lo trocuta, pero a ti te sale por un puesto de falta. Tú me estás tirando y estás más chiquito que yo, tú quieres fuerza sabiendo que yo se va. Llegan los rapotín, pa' que lo vayas sabiendo, dame gracias a mí, que te estoy reviviendo. Cuando yo miro una chapa, yo me pongo en un patín, los envidiosos me dan risa como un chiste de cooking. Medio kilo en mi cubana, ese es mi bling bling, peligroso como en un ciclo en una plancha de zinc. Si tú quieres patilla, ven que tengo el botiquín, si tú quieres prenderlo, ven que yo tengo un jardín. Tu novia la bautiza y se lo pongo de bling bling, y a ti te quemamos como el carbón de bucatriquín. Hay muchos que me tienen demás, pero no hay valor, pinta los vidrios, me dijo César el abusador. Manta, gáchalo otra vez por jablador, nosotros siempre estamos pegados con la que está en calor. A tu película ya le llegó su fin, fía la jipeta y falso lo bling bling. Fri mi hermanito sanguillín, donde quiera que llegamos no bocean, llegan los rapotín. Llegan los rapotín, llegan los rapotín, llegan los rapotín, llegan los rapotín, ustedes quieren patilla, yo tengo un botiquín. Llegan los rapotín, 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 llegan los rapotín. Ustedes quieren patilla, yo tengo un botiquín. Si tú eres rapudín, dale ahí Dale ahí Yo tengo un botiquín Si tú eres rapudín, dale ahí Dale ahí Yo soy putitán, es que llegue a irrapudín Si tú quieres pa' ti ya traes un botiquín Me la receta, el doctor chapatín Pa' que agarre a tu mujer y te la mate a bim-bim Pa' lloviendo, vamos pa' la casa sin Con los ojos chapulín, te quiero con mi tolín Mami, tú la bajas de mi un chin Mejor pilonea que se paró el bim Bing, 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 bing Bing, 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 bing Bing, 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 bing Mejor pilonea que se paró el bim Cha, el bim Que ócido de nitrógeno que tengo Que volando creando Cha, cha, cha Mira en el topo que Cha el, el alfa El jefe Sabiduría El cuello arropado que tengo hasta arriba Me puedo ir pa'laca y no me da frío